El famoso boulevard de la fama en Hollywood, en medio estamos con algunos de ellos, entre los cuales la protagonista del dulce desafío, Adela Noriega, y el galán venezolano Jaime Araque de Rubí. Yo realmente estoy súper satisfecho del gran apoyo que el público hispano le ha dado a la telenovela Rubí aquí en los Estados Unidos, así que espero que la sigan apoyando y muchísimas gracias, y espero seguir viéndolos muy pronto.